Empezamos a trabajar en el siguiente estilo por un lateral, elevando el cabello con el peine y cortando el exceso de largo con la maquinilla. Damos forma a la patilla y zona de contorno de oreja. Cortamos la zona de 100 y rebajamos la patilla. En el lateral de nuca peinamos y cortamos el exceso de largo, respetando bastante la medida. Trabajamos del mismo modo el lado contrario. ¡Gracias! ¡Gracias! Damos forma a la base de nuca y limpiamos los nacimientos. Repasamos ahora el lateral a peine y tijera de vaciar para aligerar el estilo. En la zona de nuca vamos elevando el cabello con el peine. Dando toques de vaciado en la zona de medios para dar más movimiento a las capas altas. Vaciamos también el lado contrario. Picoteamos el lateral de nuca para acabar de definir la forma. Perfilamos igualmente con las tijeras la zona de contorno de oreja y patillas. Repasamos ahora la zona superior a peine y tijeras llevando el cabello hacia atrás. En el lado contrario trabajamos igualmente a peine y tijeras desplazándonos hacia la zona posterior. En la zona superior separamos una sección horizontal en la coronilla y cortamos recto para dar la medida. Separamos la siguiente sección y la cortamos del mismo modo tomando como referencia la medida de la sección anterior. Unimos la medida de coronilla con la de la zona frontal. A continuación elevamos el cabello con el peine dirigiéndolo ligeramente hacia atrás y picoteamos con las tijeras para dar irregularidad a las puntas. Repasamos ahora la zona superior peinando el cabello hacia atrás y deslizando la navaja para desfilar las puntas. Desfilamos con la navaja dentada peinando el cabello en dirección al rostro. Trabajamos del mismo modo la zona de nuca. Aligeramos aún más la zona elevando el cabello con el peine y pasando la navaja a la contra. En la zona superior damos toques en la zona de medios con las tijeras de vaciar. Peinamos sobre la piel y damos la medida a la zona de flequillo. Definimos la zona de patilla con la navaja. Limpiamos también a navaja los nacimientos de nuca. Rebajamos la patilla con la maquinilla y marcamos su longitud. A continuación rasuramos la barba. Finalmente aplicaremos un baño de color en un tono marrón. Secaremos a dedos elevando el cabello de la zona superior. Vemos este estilo masculino terminado del que os ofrecemos también una variante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!